Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de naturalización de estudios sociales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Y vamos a iniciar. Esta es la segunda parte del examen. Y vamos a abordar y vamos a continuar con el tema de geografía de Costa Rica. Vamos con la primera de las preguntas. Lea la siguiente información. Vamos a leer los números primero. Bueno, el número de los anteriores identifican dos factores del clima, ¿ok? Temperatura y humedad, la 1 y la 2, son elementos del clima. Entonces es incorrecto 1 y 2. Entonces se descartan todas las opciones que tenga 1 y 2. 1 y 2 se descarta, 2 y 4 se descarta y 1 y 3 se descarta. Entonces ya sabemos la respuesta. Automáticamente ya sabemos la respuesta que sería continentalidad y corrientes marinas, la opción correcta. Esos son dos factores del clima que influyen en Costa Rica. Quizás acá, en el caso de la continentalidad, para el caso de Costa Rica, es más que todo ismicidad. Era condición ismica en donde se sitúa geográficamente Costa Rica. Entonces sería 3 y 4 la opción correcta. Nosotros seleccionamos si el sistema está programado con las respuestas correctas para que ustedes puedan... Acá, por ejemplo, no sabe que es correcto y respuesta correcta. Muy bien, continuamos. Vamos a la segunda pregunta. En el siguiente texto, este tipo de clima se caracteriza por la presencia de abundantes precipitaciones. Esa es la clave. Durante todo el año en Costa Rica se presenta principalmente en las llanuras del Caribe. Además de las llanuras del Caribe, se presenta en la península de Osa y en Golfito, por ejemplo, en el sureste del país, se presenta este tipo de clima que tiene un bosque desempendiente o perenne, siempre verde. El texto anterior se refiere a características que presenta el clima en Costa Rica, que es tropical seco. No es correcto. Templado no es un clima que exista en Costa Rica, entonces se descarta. Templado continental, no, ya dijimos que no existe. Se descarta. Es tropical muy húmedo o que también recibe el nombre tropical lluvioso. Entonces, para que identifiquemos, es la opción correcta, la opción B. Enviamos y nos sale que es correcto. Muy bien, vamos a la pregunta número 3 de este examen. ¿Cuál opción completa de forma correcta al esquema anterior? Dice que es, lea el siguiente esquema, litoral pacífico de Costa Rica. Recuerden que esta palabra, litoral, hace referencia a costa pacífica de Costa Rica. ¿Es el de mayor extensión? Recordemos que sí, es la costa de mayor extensión del país y es la también, es la costa con mayor cantidad de irregularidades. Ese es un ejemplo acá, por ejemplo, Cabo Blanco, número 1. Ahora hay que completar al número 2. Punta Castilla no es correcto porque Punta Castilla es el inicio de, es la primera irregularidad y es el inicio, la primera irregularidad de la costa caribe costarricense. Poca de Colorado también es una irregularidad de la costa caribe. Vaya Salinas es la respuesta correcta, Punta Caboita es del Caribe costarricense. Entonces seleccionamos, opción sé que la correcta y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuáles números de los anteriores identifican dos características de la costa caribe de Costa Rica? Ok. Vamos a ver dos características de la costa caribe. ¿Presenta una vegetación exuberante? Sí, es cierto. Es probable que sea la respuesta correcta a una. ¿Se caracteriza por ser una costa muy regular? Sí, es cierto. Es una característica de la costa caribe del país. ¿Se extiende desde Punta Castilla hasta la desembocadora del río Cixáola? Es correcto. Entonces vean acá que tenemos tres respuestas correctas. Ya esto, vamos a ver en las respuestas cómo podría ser. En ellas se encuentran una serie de islas como Chira, Bejuco y Venado. Esto es del Pacífico, entonces no es correcto. La única que no es. La cuatro se descarta, entonces se descarta estas opciones. En este caso, muchachos, esta pregunta trae tres posibles respuestas porque la número uno también presenta una vegetación exuberante, es correcto. Pero entonces vamos a colocar acá dos y tres de la respuesta correcta, aunque esta pregunta podría generar que sea apelable o bien que la hayan dado en el momento en que se generaron las respuestas. Dos y tres de la respuesta correcta. Enviamos. Muy bien. Continuamos. Características de la vertiente del Pacífico de Costa Rica. Recuerde que Costa Rica tiene dos vertientes, Pacífico y Caribe, y una subvertiente que es la norte. En el Pacífico los ríos son generalmente cortos, accidentados y profundos por la cercanía a las montañas a la costa, además de torrentosos. Esto quiere decir que su causa y su curso es muy rápido. Y viene, vamos a completar este espacio. La mayor parte de los ríos nacen en la cordillera de Taramanca. Esto sería para el Caribe y Costa Vicente. Entonces, no es correcto. Algunos ríos como el Tempisque y el Bedero desagüen esta vertiente. Sí, esta sí es correcta. Los ríos aumentan su caudal durante la época seca. No, esta sería una respuesta incorrecta. La C. Sería al contrario. Sería, los ríos disminuyen su caudal durante la situación seca. Ahí sí sería correcto. Para que ustedes lo tomen en cuenta, este detalle. Que hay que leer con calma. Si aquí dice, disminuyen, ahí sería correcto. Los ríos desemboca en el lago de Nicaragua y el río de San Juan. Esto sería una característica de la subvertiente norte de Costa Rica. Para que lo tomemos en cuenta. Seleccionamos la opción B, le damos a dar en enviar y nos va a salir que es correcto. Muy bien, continuamos. Viene un mapa de Costa Rica. Observe el siguiente mapa, Proqui, de Costa Rica. ¿Y cuáles números se identifica en orden respectivo a los ríos? 1 y 2. ¿Ok? Vamos a ver. Por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. El 3 es el Tempisque. El 1 es Estrella. Y el 2, vamos a ver las respuestas. Entonces, dice que 1 y 2. Entonces, el 1 no es San Carlos y Frío. Porque recordemos que San Carlos y Frío están en la región norte del país. Entonces, serían algunos de estos. Que no es correcta. Entonces, la opción A. Opción B, Grande de Térraba, que es el río más caudaloso de Costa Rica. Y el Tempisque. El Tempisque dijimos que es el 3. Entonces, no es correcto. Y Grande de Térraba se localiza por acá. Es este río que está acá. No es correcto tampoco. Coto y Parrita son ríos del Pacífico. Y estamos en el Caribe. Entonces, no es. La Estrella y Esmatina. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, la opción de la correcta, nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien. Continuamos. La siguiente información. Está ubicado en la cordillera volcánica central. Entre los macizos de los volcanes Poase y Irasú. En él se construyó la principal carretera que comunica con la región del Caribe y Costa Rizalse. El paisaje está constituido por montañas densamente cubiertas de bosques y gran cantidad de cañones por los que corren ríos y quebradas de gran importancia para la producción de energía hidroeléctrica. En este caso, vamos a ver cuál parque nacional corresponde. Vean acá qué elementos claves que podemos identificar. En él se construyó la principal carretera que comunica con la región Caribe. ¿Cómo se llama esta carretera? Nosotros sabemos de la ruta 32, que sería el número de la ruta, y el nombre de esa ruta es la ruta Braulio Carrillo Colina, un expresidente de Costa Rica. En este caso estamos hablando del volcán, perdón, del parque nacional Braulio Carrillo. Vean acá que nosotros tenemos que identificar elementos claves, porque Corcovado queda en el Pacífico Sur del país, específicamente en la península de Osa, Puerto Jiménez. Entonces, no es correcta la opción C. Rincón de la Vieja es un parque nacional que se localiza en Guanacaste, el norte de la provincia de Guanacaste. Y Manuel Antonio es un parque que se localiza en Quepos, en sector de costa y playa. Entonces, en este caso, los elementos claves que identificamos fue sobre todo la carretera, que comunica con el Caribe costarricense, y que se localiza dentro de la cordillera volcánica central. Sería el Braulio Carrillo, es el único que tiene esas características. Seleccionamos y enviamos. Recuerden que este examen, junto a todos los demás, todas las demás partes del examen, quedan disponibles en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver, puedan practicar, analizarlos con calma, estudiarlos con calma y tener éxito en la prueba. También recuerden que pueden practicar desde Socratic.com en Habitación Naturalización 2030. Ahí están disponibles si ustedes también quieren practicar. Es una cortesía del profe Carlos Chávez. Vamos a la pregunta 19. Dice, la política de creación de parques nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre es importante para la sociedad costarricense. ¿Por qué? Garantiza el acceso de alimentos orgánicos a toda la población. No tiene nada que ver esto, los parques nacionales, reservas biológicas y refugios con los alimentos orgánicos. Entonces, no es una opción. La B. Promueve la construcción de viviendas de interés social en zonas protegidas. No están prohibidas. No se pueden construir en zonas protegidas nada. Nada más que quizás el refugio o el lugar donde se van a quedar los guardaparques, etc. Sería lo único que estaría permitido construir ahí. Elimina la posibilidad de practicar la casa ilegal de especies. No, por eso no es importante. Es porque favorece el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales. Por eso son importantes los parques nacionales, las reservas biológicas y los refugios de vida silvestre. Seleccionamos la opción D y le vamos a dar a enviar. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer tres preguntas más de esta segunda etapa del examen de naturalización. Características del área cultural mesoamericana. Costa Rica tiene tres áreas. Se divide su país en tres áreas y vamos a verlas. Vamos a ver acá, por ejemplo, la primera. Esta influencia de la cultura mesoamericana. Dice que se ubicó desde México hasta la actual provincia de Guanacaste en Costa Rica, con la excepción de algunas regiones del Caribe Centroamericano. Hay que buscar otra acá correcta. La opción completa correctamente el esquema anterior. Fue habitada por diferentes culturas como los aztecas y los mayas. Sí, podría ser la respuesta. Los grupos humanos del área desconocían la agricultura y eran nómadas. No, es incorrecto esto. Ya no quedaban nómadas en ese momento. La gran mayoría eran sedentarios. Corresponde a la región de mayor influencia en la cultura inca. No es correcto. En este caso, las mayores influencias de la cultura mesoamericana son los aztecas y los mayas. Estamos hablando del norte. Se extiende desde México hasta el norte de Costa Rica, que sería la actual provincia de Guanacaste. Y la región del Dique recibió la mayor influencia de esta área cultural. No es correcto. Yankee se extiende hasta la provincia de Guanacaste y el Dique está en el sureste del país. Entonces, no es correcto. Se descarta. La opción es la correcta. Nosotros seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a hacer dos preguntas más. Áreas culturales de América Intermedia. Características. Cultivaron productos como yuca, ñamqui y pejiballe. Vamos a leer. Ahora vamos a completar este espacio. Cultivaron con la técnica de terrazas y domesticaron llamas y alpacas. Es una característica de los ingas, pero no entra en el examen esta parte. Entonces, no es correcta la opción A. Los chorotegas fueron el grupo humano más representativo de esta área. Esto sería en Gran Nicoya, Costa Rica y en la provincia de Guanacaste. Sobre todo, entonces no es correcto. Estamos hablando del área intermedia. Fue el asiento de culturas como la Chichicaribe. Si es correcto. Se dedicaron principalmente al comercio de productos como café. El café llegó a Costa Rica hasta después de 1830. Entonces, no es correcto. No forma parte de esta época histórica. Entonces, seleccionamos la opción C. La vamos a dar a enviar. Muy bien. Y continuamos. Vamos a la pregunta 22. Y se le da la siguiente información. Abarcó los territorios de Panamá y Costa Rica. En el país se comprendió los territorios del Valle del General Cotobrus, Coto Colorado y la Península 2. Estamos hablando del sureste de Costa Rica. El sector costarricense se distingue como subregión arqueológica Diquis. ¿Cuál es el nombre de la región arqueológica a la que hace referencia la información anterior? Gran Nicoya. No es correcto. Esto sería en Guanacaste. Mesoamericana tampoco. Gran Chiriquí sería la región correcta. Recuerden que el país se divide entre regiones. Gran Nicoya, que correspondería a Guanacaste, central, que incluye todo lo demás. Y Gran Chiriquí, que sería el sureste del país. Entonces, seleccionamos la opción D, que es Gran Chiriquí. Está correcto. Muy bien. Estamos finalizando esta segunda etapa del examen de naturalización. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección respectiva y nos vemos en un próximo video. Saludos.